Si es su casa y lloré Si es su casa y lloré Quiero ver, voy a pute a ti Si es su casa y lloré Si es su casa y lloré No quiero, no quiero, ya no voy, ya no voy No quiero, ya no voy, ya no voy Madara, madara, te tramos más abajo Abrá a chave, pudimla No quiero, no quiero, ya no voy, ya no voy No quiero, ya no voy, ya no voy Madara, madara, te tramos más abajo Abrá a chave, pudimla No quiero, ya no voy, ya no voy No quiero, ya no voy, ya no voy No quiero, ya no voy, ya no voy, ya no voy Madara, madara, te tramos más abajo Abrá a chave, pudimla No quiero, ya no voy, ya no voy No quiero, ya no voy, ya no voy, ya no voy ¡Hop! ¡Hey! ¡Hop! ¡Hey! ¡Hop! 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 Madara, 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 argumenta Madara,止í tu psychoso de Gebكر No voy, ya no voy, ya no voy Mistrón, madara, afflictá Madara, interrupta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!